Una sola unidad de sangre puede ser la diferencia para que un niño, adulto, hombre o mujer que necesiten alguna operación o una transfusión de sangre a la semana o al mes pueda vivir dignamente. En mayo y junio la donación de sangre en Guanajuato se incrementa generalmente por el alto número de eventos quirúrgicos, señaló el director del Centro Estatal de Medicina Transfusional, Francisco Torres. Venciendo un montón de mitos y de indiferencia a veces de la gente de no querer venir a donar. De nuestra parte, bueno, pues lo que estamos haciendo es concientizar a la población. Estamos acudiendo a universidades a hacer programas de promoción a la donación voluntaria y hemos tenido muy buena respuesta. El promedio de donación de sangre por estado tendría que ser de 3% del total de la población anual. Actualmente Guanajuato llega al 1%, es decir, de 45 a 50 mil personas donan al año, aunque esta cultura poco a poco crece. Yo vengo a donar porque es para un amigo que tuvo un accidente y la necesita. Porque yo donando mi sangre estoy salvando otras vidas. ¿Es la primera vez que donan? Sí. ¿Lo harías otra vez si alguien lo ocupara? Sí, si lo ocuparan yo lo haría. Los requisitos básicos para poder donar sangre es ser mayor de 18 años, pesar 50 kilos, ayuno de 6 horas y 6 meses de distancia desde la última vez que donó. Cada 14 de junio se celebra a nivel mundial el Día de la Donación de Sangre, como una forma de promover la donación, sobre todo voluntaria, entre la población. Recuerde que al donar sangre cualquier día del año, usted puede hacer la diferencia para cambiar la vida de muchos que lo necesitan. Con imágenes de Miguel Galán, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.